Música Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón Buenos comelones y comelonas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Señores, en el día de hoy Estamos por aquí por San Cristóbal Comelones Y vinimos a ponerle sabor Al cumpleaños de Paola La cual está cumpliendo 18 años No, no son 18 comelones Pero está cumpliendo año en el día de hoy Y por eso comelones Nosotros vinimos a ponerle sabor Como les dije a este cumpleaños Con sabrosa comidita hecha en leña Al estilo criollo Vamos a hacer morito de guandule Vamos a hacer cerdo guisado También pollito frito Y siempre utilizando todos nuestros ingredientes naturales También vamos a hacerles unas arepitas de yuca comelones Que van a quedar para chuparse los dedos Así que yo quiero que ustedes se queden Hasta el final de este video Porque yo sé, comelones, que esto les va a encantar Pero vengan a ver Miren, comelones, por aquí tenemos cerdo totalmente fresco Que ya le hicimos la franja El cual se lo vamos a guisar a Paola en leña Miren qué hermoso También tenemos pollo Que le vamos a hacer frito y en leña Los guandules que vamos a utilizar Para hacer un morito Pero en el día de hoy sin coco Porque Paola dijo que quería este morito sin coco Miren qué hermoso Y por ahí tenemos comelones Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando En este cocinao de hoy Vamos a empezar a lavar nuestro cerdo Vamos a ponerle tres limones agrio Le ponemos toquecito de sal molida Removemos Vamos a darle Unas trujaditas Sí Comelones Déjenme saber desde dónde Ustedes están viendo Este cocinado del día de hoy Aquí estamos Complaciendo A nuestra comelona Paola Miren Cerdito totalmente fresco Ahora Como le dimos ya Esta estrujadita Vamos a sacarla Porque le vamos a dar Otra lavada Ahora comelones Vamos a lavar nuestro pollo Hay que lavar bien el pollo Comelones Sí Con mucho agrio De limón Mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Removemos La casa del merengue La 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 Miren comelones Qué hermoso quedan Nuestros mulitos de pollo Lo cual vamos a freír Al caldero Música 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 Te traigo música 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 De la república Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La 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 casa del merengue La 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 Y la casa de la bachata Y la casa de la bachata ¡Hey! Música 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 Te traigo música 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 Cilantro ancho Cilántrico fresco Vamos a poner el cebolla Música 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 Recuerden El pollo frito Debe llevar mucho ajo Porque este es El ingrediente principal Que le aporta Todo el sabor Música Ahora Vamos a darle Su movidita Miren, miren Así es que usted Debe sazonar Su pollito Para freír En el caldero Al fogón Miren como lo Luego Que terminamos De sazonar bien Nuestro pollito Aquí moviéndolo Ahora Vamos a ir Al fogón A poner a guisar El cerdo Que tenemos por ahí Y también A poner este pollito A salcochar Para ponerlo A freír Música 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 Te traigo Música 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 De la república Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música 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 Te traigo música 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 De la república Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música 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 Te traigo música 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 De la república Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música 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 Te traigo música 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 De la república ¡Ajá! Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la república Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Ajá! Música 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 Te traigo música 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 De la república Música 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 Música